Charla con Tomás Rubio para hablar de una información surgida en el diario ARA que nos informa de que la deuda solamente del Espallo Barça puede llegar a ser el doble de lo que se nos había dicho de 1.450 a 3.000 millones de euros Vamos a ver cómo es este asunto y qué implicaciones tendría Vamos a ello Quiero pasar a un tema del Barcelona diario ARA No sé si esto se puede decir ¿Contrataron contigo? ¿Se puede decir esto? No lo sé Yo nunca ni pido que me quiten ni que no me quiten pero sí me hicieron alguna cosa Vale, pero en todo caso el diario ARA informó de una noticia referente al Barça y decía exactamente, a ver, que traduzco Los expertos apuntan a que la cifra final de coste del Espallo Barça puede llegar a ser de 3.000 millones y no los 1.450 que es de la financiación aprobada en su día en la Asamblea O sea, el doble que pueden decir los expertos que según el ARA que se puede llegar a doblar el coste Sí, a ver, no es un ejercicio yo me digo, me consultaron incluso me lo contrastaron todo vamos a 90 y 30 lo contrastaron todo y me sorprendió mucho y para bien pero que al final esto es coger una calculadora coger un poquito de tiempo coger una calculadora y calcular ahora mismo es costes de apertura más intereses que se paguen hasta 2028 pagar el vencimiento lo interés de que se paguen desde ahí hasta el final y así sumando y debe estar en torno de eso de los 3.000 millones yo no he hecho ni la suma porque no la he hecho porque ahí hasta o sea, si tengo la suma hecha hasta la amortización hasta 2028 pero luego cuando tú amortizas ya no vas a seguir pagando los mismos intereses que pagas ¿vale? entonces como encima están cogiendo tramitos pues ahora mismo es difícil hacer el calculadora creo que el año que viene se podrá hacer mucho más justo ¿no? pero debe estar por ahí si es que el capital ya son 1.470 millones y solo en intereses de aquí a 2028 y comisión de apertura te vas a ir a 400 y luego te quedan 5 años de 1.000 millones de financiación y intereses y luego te quedan 20 años de financiación de 500 millones entonces de intereses pagar intereses de estos ¿está me hablando solo del SPY Barça? si yo he hecho una bueno, miento hice una cuenta por encima y me salía alrededor de 2.800 2.900 millones pero que todo esto es lo de siempre o sea, es que es la bola es que es inasumible son inasumibles son inasumibles pero esto lo que hay que decir que lo hicieron muy bien es el podría el ponerlo en condicional ¿por qué? porque esto siempre es susceptible de ser refinanciado entonces tienes que hacer un cálculo hasta la refinanciación y luego tal no, digo de cara a los a los lectores del diario que el periodista que lo escribió Sergio Escudero es muy muy pulcro en esto oye, mira, esto es lo que hay hoy pero que si retirarse luego habrá que echar otra cuenta ¿vale? o sea, que es así y una cosa que sí le sorprendió de las cosas que me preguntó es que yo le dije que él no sabía que él los ingresos del SPY Barça menos 100 millones o sea, si abren el SPY Barça creo que empiezan a contar en julio del 25 ¿vale? los primeros 100 millones 100,3 millones son para el Barça pero el resto de ingresos están al servicio de la deuda quiero decir imaginaos que en la 25-26 el CAMP no al 50-60 no sea lo que esté de tal factura 200 millones más o menos de intereses al año estamos hablando de entre 80 y 90 se va a mover pero que si los inversores deciden quedarse con los 100 se quedan con los 100 y el Barça solo ingresa los 100 o sea aquí el peligro peligro que los culés siempre dicen no, cuando esté el estadio hecho y tal vamos a ingresar mucho más ojo vais a ingresar seguros 100 el resto lo que digan los inversores porque es que esto lo has comentado varias veces este tema no pueden hacer la pirula porque quien gestiona esto no es el Barça es una sociedad que se creó a tales fines para gestionar este flujo y esta de la financiación y no son ellos son los acreedores con lo cual se van a crear el dinero o no quiero decir a lo mejor dicen oye yo pago 80 millones al año 3 o 90 y me quedo con los 90 y lo que sobre te lo devuelvo no lo sé pero que ellos van a tener esa opción porque tú piensas que tú llegas a 2028 y aquí los inversores no son tontos si el club no se mueve para una refinanciación los profesores saben que esos 600 millones de vencimiento que tienes en 2028 son inasumibles entonces a lo mejor dicen oye empezamos a coger de aquí pagamos los intereses y vamos creando una bolsa para que cuando llegue ese vencimiento de 2028 se pueda refinanciar no lo sé pero no depende del Barça de hecho el Barça tiene consultores de Goldman Sachs en el club ahora mismo que están ayudándoles con el tema de los contratos para el Espai Barça y todo eso o sea que tienen como se llama en el sector halcones que les están vigilando cada euro que pasa o que va a pasar por el Camp Nou ojo que si el Barça pasta esto de 2028 estos vencimientos los consiguen pagar de sus riñones ha pegado un mordisco grandísimo a la financiación a eso sería a costa de invertir muy poco en cómo van a pagar pero que cómo van a pagar esos vencimientos si eso es una salvajada en 2028 no pueden pagar eso facturando mucho el Camp Nou y el Barça quedándose solo con 100 y los inversores quedándose con todo lo demás y lo que ¿cuánto eran en 2028? son tres años seguidos 600 millones ¿cómo van a pagar 600 millones en el 2028? ya es que tomad ni aunque no 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 es que no pueden es que no 80 o 90 millones de intereses al año serían 240 más 600 millones el Camp Nou tendría que generar ingresos anuales que debía vamos a recordar aquí está lo de las palancas que lo que están contentos nada las palancas las palancas las palancas significa pues que cada vez que llega el contrato de televisión tú tienes 40 ¿no? 40 menos 40 o 45 o 41 a lo mejor o 40 es que no 40 seguro 40 seguro que es que 41 a lo mejor o 40,6 o algo así eran 40 y poco pero que esos 40 y poco cada año durante 25 años te los quitan ¿vale? pero es que vamos a suma y sigue es que has hecho una palanca con la sección de palcos más VIP que hay que acabas de vender por 100 millones y esos ya están vendidos por 10 años es que tienes otra palanca que es la del catering que es que la has vendido entonces todos esos ingresos son ingresos que ya has cobrado que ya se los han gastado en los olmos de la vida y que no vas a cobrar te dicen es que vamos a generar vas a generar un dinero que mucho del cual ya no lo tienes ya eso es una ley de los intereses como dices tú y los pagos de la cuota que al final pues esos ingresos de más que estás cobrando se quedan pues en no tan dices que a lo mejor si los inversores deciden y quedarte con todo el dinero con todos los ingresos del Camp Nou el Barça por temporada va a ingresar 100 millones por el Camp Nou nada más el resto de ingresos se lo quedan los inversores y ya te digo pues para poder pagar los vencimientos tendría que estar facturando estas tres temporadas el Camp Nou 400 millones puede ser todo lo posible en esta vida pero es complicado e insisto que estamos hablando de la deuda del Espai Barça que luego está no, no eso solo para el primer vencimiento claro y que luego está la otra deuda que es la deuda convencional que estamos hablando solo de la deuda del estadio 3.000 millones solo del estadio 3.000 o sea y aquí a 2.032 son mil pues espero no patinar pero creo que eran 1.200 millones de vencimientos bueno con respecto al otro día salió Víctor Fona si escuchaste en la rueda de prensa pidiendo adelanto de elecciones ¿no la viste? no, no te hago resumen básicamente dijo dos cosas claro titulares o sea dijo que la situación era pues dramática que estaba muy mal el club que no era cierto que el club estuviese saliendo de nada y que y que pedía un adelanto de elecciones para que las socios puedan tener otra vez opciones a a a revaluar cuál es la situación y elegir otra opción porque entendían que se estaban metiendo en un pozo que ya pues igual era pues insalvable y yo creo que que es insalvable ya aunque más que no sean pero bueno que pedían adelanto y luego dijo una cosa y dijo claramente definió Barça Studios y dijo que era un tocomocho dijo esto es un empujo dijo es una cosa que se han inventado para hacer lo del que que hablando de una valoración que no es verdad y que y que bueno que está ahí pero lo contó como un problema esto es un problema que tenemos ahora porque es que han creado un artificio contable que no es verdad y claro lo vamos a pagar nosotros es que él se iba al patrimonio neto del club ahora es lo que hablamos ¿no? del artículo 67 ahora estaba en menos medio millón o algo así creo que me dijiste menos 600.000 y él hacía la cuenta y dice si esto es un tocomocho que no vale 408 millones pues lo que no valga imagínate que vale 100 ¿no? pues 308 millones de pérdidas menos 308 millones en el patrimonio neto y el Barça cuando entró la puerta que aumentó las pérdidas por las depreciando y provisionando creo que el patrimonio neto iba a estar en menos 450 menos 550 o sea que dijo que oye más o menos si quitamos si arreglamos lo de Barça Studio a lo mejor estamos igual de mal en el tema patrimonio neto que cuando entró la puerta y nos hemos quitado casi 600 millones o más más con las palancas hemos tenido palancas por 600 millones por los derechos de televisión lo del catering ahora lo de los palcos VIP que es una de las cosas que a mí me sorprende un poco ¿no? ya hemos lo que pasa por ejemplo con el Madrid de la comunicación que son cosas que no se pueden entender oye si tan buenas cuentas tienes que es lo que dice la puerta no entiendo por qué no ha informado a los a los socios del cierre de cuentas de hecho me han dicho algunos algunos que yo no lo tengo costa no lo he comprado que el Barça durante toda la época de Bartomeu para julio más o menos siempre anunciaba el cierre de cuentas y luego ya presentaba las cuentas auditadas en Asamblea y que eso cambió con la puerta que ahora ya no se presentan así y que ya se anuncia el cierre de cuentas y ya se convoca la Asamblea y no nadie sabe realmente nada lo que es curioso es que el mismo la puerta en la de prensa ha reconocido ha reconocido ha dicho como miente casi siempre no te puedes fiar pero ha dicho que lo de Nike estaba prácticamente cerrado que eran unos flecos sin importancia pero que no se ha hecho ya porque no han querido eso no tiene mucho sentido si tú tienes un acuerdo que es tan importante que puede presentar unas cuentas a no ser que sea lo que el otro día contábamos en el vídeo es decir si tú tienes un acuerdo ya cerrado prácticamente ¿por qué no lo cierras en tiempo? creo que dije una cosa peor dice que para octubre siquiera pasada la Asamblea cuando van a firmar el acuerdo sí, sí ya hablaba de diciembre de cerrarlo antes de ¿por qué? dijo una cosa para mí mucho peor que ha pasado eso es la idea pero yo como estas cosas ocurren él dijo que no habían querido entrar en la regla 1-1 porque no habían querido ¿por qué no habían querido? porque les habían patrocinadores etcétera etcétera quería firmar contratos y dijo que no aceptaban chantajes le digo joder qué manera de negociar tan absurda es llamar a tu patrocinador técnico chantajista chantajista pero como son bocazas pero como son bocazas te das cuenta de estas cosas ya te indica no, no pero que ha calado esto en muchos culés al menos de los que me llegan a mí o de un círculo de fuera de la diapositiva mucho más sensatos y decía no, no, es que no afecta mucho yo todo el rato pensaba yo soy comercial nunca voy a llamar alguien con el que quiero hacer negocios no le iba a faltar al respeto llamándole chantajista o lo que sea le diré sí o no o no acepto o lo que sea pero siempre con educación porque pero insisto que como es muy bocazas cuando se escapan cosas así que se le escapan por fanfarronería porque es muy fanfarrón más bien digamos eso es muy fanfarrón pues ya te da cuenta de cómo es esa negociación con Nike es decir que Nike les está pidiendo le está sacando ligadillo es decir si te dice que no hacen tan chantajes es porque Nike te está pidiendo vamos lo que no están los escritos y que la gente tenga claro que lo que te van a presentar que lo que te van a anunciar no tiene esto para el Estado y Barça que también anunciaron una cosa y luego era otra el 553 neto de interés que todavía me lo siguen diciendo de vez en cuando si lo veis hablaban de un porcentaje que era ridículo y luego la cosa era vamos pues lo que nos vayan a presentar no va a tener nada que ver con la realidad y vamos a ver qué pasa con BLM pero sobre todo vamos a ver con los famosos bonus los malus las penalizaciones vamos a ver muchos conceptos que hay que poner el ojo encima de ellos porque el contrato con Nike que lo van a firmar pasará como que en el de Bartomeu que cuando lo firmó Bartomeu en 2016 era el acuerdo 156 millones mayor eso es 105 millones fijo hasta 155 creo que era era la leche y luego con esto que se ha ido filtrando de las renegociaciones no sé si ya eran 85 más 20 o 45 más no sé qué fíjate de lo que vendes a lo que es si de verdad es lo que decía uno por Twitter que a lo mejor no me sé explicar digo coño si la puerta dice que va a firmar el mayor contrato técnico y está hablando de 90 millones al año y Bartomeu firmó 105 yo creo que 105 es mayor que 90 pero bueno pero Tomás si el Madrid está ganando si el Madrid está cobrando 120 si el Madrid está ganando más que lo que están anunciando ellos que va a ser el mejor contrato del mundo ni siquiera superáis lo del Madrid con lo que estáis anunciando pero si aún así te anuncian que va a ser el más grande de la historia pues vale si no la puerta era muy crítico con cuando renovó Bartomeu por contrato ingresos futuros y el va a hacer ese punto el mismo que la prima por el sign in bonus este es lo mismo ¿no? al vez de darme 105 al año por coger una cifra pues te doy 90 es otra palanca que estamos diciendo antes de los adelantos pues esto del sign in bonus es otra palanca es que van a cobrar un dinero por adelantado posiblemente para pagar a estos fichajes que no tienen todavía que todavía están ahí estos que están pendientes de escribir van a cobrarlo ya y lo van a gastar y eso es dinero que no vas a cobrar en el futuro es que es un pedazo de contrato un pedazo de contrato que ya estás cobrando y te lo estás gastando claro y que luego dentro de cuatro años que el Madrid creo que lo tiene hasta 2029 2031 cuando el Madrid vuelva a renovar que viene renovando renovará con una posición de bastante fuerza ¿no? Bueno la Champions primero la plantilla el estadio es decir que probablemente aumente bastante el importe a cobrar pues dirán que está obsoleto y nadie le dirá oiga usted caballero que hace cuatro cinco años de 150 salmones ¿sabes? es un poco la pescadilla pero como hablamos en el otro vídeo lo que me refiero con Bartomeu y Laporta es que nunca sé el qué es el quién ¿no? es el quién Laporta ha criticado a Bartomeu por adelantar ingresos y Laporta es el plan no es adelantar ingresos futuro pero al final es lo mismo Laporta dijo no a los contratos ascendentes no sé qué jugador ha fichado que no haya tenido contrato ascendente ¿no? y una perla que me sorprendió mucho que leí no sé si es correcto que dijo que claro que el Barça tenía capacidad para fichar a Dani Olmo que no sé si es textual porque fue más allá dijo que podía fichar a cualquier figura del mercado dijo eso pero eso es absolutamente mentira claro la capacidad de inscripción o sea quiere decir que está inscrito por la lesión de un jugador salvo que le tuvieran preparado una lesión oye este se va a lesionar pero eso no es capacidad de inscripción eso es oye yo lo ficho y luego la cosa la divina providencia ¿no? pues ha conseguido que una lesión yo me agarro a esto y me adelantan un dinero y ya lo devolveré pues no es tener capacidad de inscripción hay otra cosa una de estas perlas que se les escapa no se les escapa y que dices tú esta se les ha pasado ha pasado así de eso pues hay otra que a mí me da mucha atención y que la gente no se ha dado cuenta y es que cuando habla de Barça Studios y lo está explicando bueno explica lo de Aramark y tal igual y hay un momento en que dice textualmente bueno al final el objetivo del club es recuperar todo 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 el 100% es un préstamo señor si tú estás diciendo si tú estás diciendo que el objetivo es que al final lo que estás vendiendo recuperarlo todo estás diciendo que estás pidiendo un préstamo muchos préstamos cojones es evidente es de cajón si no porque te van a vender a ti si este activo es tan importante pero por qué ya estamos ya está a mí ya ni me lo rebates ya cuando digo Twitter no sé si me llegarán mejores superesculés nadie rebate que la operación de Barça Studios es una enganifa simplemente pues unos préstamos encubiertos para enganifa para escribir ya hay un tema que nos lo comentó Siria no en el sentido que Siria lo comentó como una posible Siria lo planteaba como la única opción que veía te acordarás dijo la única opción que tenemos de salvarnos económicamente es esta y que es la que dicen que Laporta desde hace años por la que está apostando incluso en privado conversaciones a mí me ha comentado conversaciones privadas que ha tenido él en alguna gira le han preguntado pero presidente ¿qué vas a hacer? y yo decía tranquilo y él siempre decía lo de Siria tranquilo que la Superliga no iba a salvar porque será un nuevo contrato televisivo va a ser un pastizal lo vamos a cobrar por adelantado y catacling cataclan entonces te quería plantear no sé si viste ese vídeo que hicimos con Ramón que en la verdad es un vídeo a colación de una información de Ramón que saca él en su canal no sacamos la exclusiva nosotros la sacó Ramón yo lo he hablado con otras personas incluso algunos de dentro del club y todos te dicen van a pasar cosas van a pasar cosas ya ya con respecto a esto antes de acabar el año vamos a tener ya bombazos estos que van a crear un terremoto en el mundo del fútbol pero es que parece que no pasa nada y se están moviendo muchísimo muchísimo por lo visto y están avanzando muchísimo y lo que te dicen y Ramón decía Florentino es que ni lo esconde cualquier persona le dice a Florentino si le dicen Florentino ¿cuándo va a empezar la Superliga? te dicen en septiembre en 2025 y que dice que te lo hizo así que ni lo esconde o sea que está todo preparado ya programado para empezar en 2005 con rupturas en ruptura que ahí se va a empezar pues a ver yo nosotros estamos en lista para entrevistar a Ben Reijard ¿lo sabes? o Reijard estamos en lista ¿por qué no sacas la foto? tú con él que se hizo un selfie Tomás con Reijard y se lo pedí personalmente o sea que él me dijo cómo tenía que hacerlo y tal estamos en lista para entrevistar a Tebas que lo volví a pedir hace poco me han dicho que Navidad es bonita por ahora pero como la Superliga no explica hablamos de que el Madrid tiene un problema de comunicación pero lo de la Superliga es una cosa de locos la Superliga no ha explicado exactamente más allá del modelo de competición que me sapló un huevo quiere decir me da igual todo va a ser lo mismo liguilla y luego eliminatoria me da igual por donde entren o salgan pero no ha explicado exactamente cómo va a hacer los repartos económicos si escuchas a las últimas entrevistas de Ben Reijard dice que no va a haber diferencias entre clubes o premios por premios ni premios ni ingresos que se ha encantado van a recibir 200 300 millones eso entonces yo lo que es a raíz de tu pregunta no lo sé quiero decir en los derechos televisivos por ejemplo del mundial de la FIFA siguen sin venderse y estamos en en septiembre y se juega en junio si me dices que Frentino va diciendo que empieza en septiembre del 25 yo me lo creo y puede estar todo sin vender o todo vendido quiero decir que no sé qué ingreso con qué ingreso cuenta el Barça real yo entiendo que más que el premio ese no van a dar premio yo entiendo que más que el premio es eso es el contrato que ellos digan bueno vamos a recibir un contrato de televisión que se multiplica por mucho lo que estamos recibiendo ahora y cada club vamos a recibir pues X entonces pues el que esté en la Gol digamos en la de Oro pues ya tiene garantizados X años y por esos años los podemos recibir por adelantado entonces es mucho presuponer es mucho presuponer la puerta presupone mucho es una persona que vive de presupuesto lo que sí hay que sí puede ser que sí puede ser es como hay un préstamo mancomunado para todos los clubs para reformas y historia pues oye que los con ese dinero de préstamo los miembros de la escuela me parecería una cosa de locos pagarán a los del derecho de televisión para que les dieran el dinero del Barça es lo único que se me ocurre pero eso no tiene sentido no sé ellos sabrán más obviamente ellos sabrán mucho más pero yo de lo que cuentan de lo que a mí de lo que yo consigo sacar no hay nada o sea quiero decir no hay ingresos no hay nada en el sentido de esos ingresos de los que hablaban para x club por ser fundadores o por ser no sé eso yo creo que la propia sentencia la propia sentencia te lo prohíbe ya claro la sentencia te dice que no puede haber discriminación alguna no puede haber discriminación alguna si lo denuncia te lo deja por ahí entonces no no lo sé a lo mejor los premios agarra a ver quiere decir la puerta iba a firmar CVC dos veces el año pasado el año pasado si te acuerdas que dijo como insisto como es que se le escapa mucho es muy lenguad se le escapa constantemente información y metió la pata en unas declaraciones en las que encima dijo no no ya están convencidos y nombró a tres o cuatro clubs que tuvieron que sacar inmediatamente anunció no no esto no es verdad esto no es verdad este hombre ha mentido y el tío dijo no me acuerdo de los clubs pero sí que citó a cuatro clubs que los metió en un marronazo y ese día dijo no no o es en 2025 o nosotros ya no nos seguimos con esto pero él decía pero va a ser en 2025 eso lo dijo la puerta el año pasado lo veremos dijo Ramón que probablemente frente a la elección de cara a esto a mí me parece muy bien porque eso quiere decir que el plan este posible sea de pasa un segundo plano y yo creo que la puerta también va a adelantar elecciones si hay este anuncio si hay este anuncio yo creo que también yo me sé los estatutos del Madrid pero a mí me suena me suena que el Barça como tal en sus estatutos no está lo de adelantar elecciones no está regulado creo que solo se pueden hacer dimitiendo x número de directivos aunque al final oye pues dimitimos 18 dimitimos 18 y ya está y nuevas elecciones pero luego se hace una comisión gestora bueno en fin que creo que no está regulada pero bueno eso ya que lo miren los socios pues a mí me da que si se hace ese anuncio de la Superliga para la temporada que viene lo van a hacer los dos va a ser la puerta y va a ser el Florentino los que un poco vamos también de refrendo ¿no? de refrendo de cara al club que los socios voten por nosotros que vamos a iniciar este proyecto y que nos apoyen o no pero que van a hacerlo aquí el que se ha mojado mucho es Florentino si quiere compartir la carga a la puerta pues la puerta ahora mismo está en una situación bastante buena hoy tiene un acuerdo con UEFA por el tema del caso Negreira por ahora por ahora bueno pero tiene yo creo que eso cambiaría la Superliga y luego tiene la Superliga donde el desgaste se lo está llevando el otro el Barça tiene muy poco desgaste no voy a decir cero porque seguro que tienen su desgaste pero el 80-90% es Florentino y el Madrid si hay este anuncio esa situación ya cambiaría para el Barça aunque bueno si va a jugar la Superliga le da igual que van a hacerle van a quitar la invitación de la Champions y no va a jugarla ya pero lo tendrían que explicar alguien tendría que decir oye y usted en la Superliga los clubs que estén teniendo un caso como este que puedan ser condenados que tienen ustedes ¿qué pasaría de eso? si luego por entrar a la Superliga pues aquí paz y después gloria claro por eso digo que la Superliga tiene que explicar muchas cosas espero que tenga bien el señor Reyjar venir aquí y le preguntaré a ver si es verdad que lo tenemos aquí no es verdad como si nos costara a nosotros preguntar a la gente quiero decir no nos cuesta yo cobro exactamente lo mismo preguntando que no preguntando porque vivo de mi trabajo y ¿qué más me da? oye no voy a conseguir entradas me la sopla da igual la pago bueno Tomás pues nada aquí lo veremos tendremos aquí a Reyjar algún día y nada y a Tebas el mismo a Tebas esa sería la hostia me dio un bazo Dios bueno venga chao yo solo pido dos cosas que si finalmente son condenados por la justicia por corrupción deportiva pues que la FIFA les sancione deportivamente por lo que respecta a la Liga Española y dos que si ingresan en la Superliga pues que sean implacables en el cumplimiento de las normas con respecto a Barcelona un escenario para ellos sería un escenario novedoso por completo ¿Qué es lo que se han por lo que se han Gracias por ver el video